Buenos días, Rommel. Gracias por estar con nosotros a esta hora en la mañana. Alberto Franco lo saluda. Alberto, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Podría hacernos un brevísimo esbozo, con poco espacio, de lo que ocurrió este largo feriado que hemos tenido a lo largo y ancho del país, pero que continúa todavía aún en Manta y en alguna otra ciudad que no puedo precisar? Creo que en Azuay todavía. Adelante, Rommel. Sí, bueno, la nueva normalidad nos obliga a no confiarnos y a no bajar la guardia. Debemos aprender a convivir con este virus. Este feriado en el sector turístico ha sido muy importante. Hemos tenido una ocupación del 50% de los hoteles aproximadamente, en un 80% en las zonas rurales y en un 20% en las zonas urbanas. Durante este feriado existieron 127 eventos peligrosos, como el del día antes de ayer, que inició en Durán. Hemos registrado un total de 19.519 visitantes en el perfil costanero y de este un 20% lastimosamente incumplió el distanciamiento social. Hemos coordinado con varias instituciones, como con el ECU-911, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos tenido cerca de 55.076 emergencias en todo el territorio ecuatoriano. Hemos tenido cerca de 5.314 reportes por aglomeraciones, 1.055 relacionadas a fiestas clandestinas y 4.256 por escándalos. Esto es un tema muy preocupante. Se han evitado que 519 eventos se conviertan en delitos o emergencias, cifras que comparadas con el 2019 registran un incremento del 35%. El operativo para el feriado del 3 de noviembre tuvo cerca de 47.000 efectivos policiales que hasta el momento en sus controles han dejado como resultado 77 detenidos por causas ilegales, 133 por estados de embriaguez y 72 personas por incidentes de tránsito. Hemos desarticulado 13 bandas delictivas y asimismo hacemos referencia a 19.955 libadores retirados de las calles, 1.832 atenciones en botones de seguridad, 1.622 operativos ordinarios y 736 operativos de distanciamiento social. También tuvimos 61 operativos especiales. La campaña Yo Me Cruido fue la parte de este feriado, en que las distintas instituciones nos hemos enfocado a mejorar la prevención y a promover un turismo responsable, civilizado y con bioseguridad para el país. La experiencia que hemos acumulado en este feriado nos va a permitir al gobierno fortalecer las acciones y las estrategias para los próximos feriados, como por ejemplo para el feriado de diciembre. Y de esa manera poder consolidar la reactivación económica con responsabilidad. Hoy en día el gobierno nacional estamos trabajando para sembrar futuro, que es nuestro compromiso fundamental para superar la crisis sanitaria junto a la ciudadanía y para lograrlo necesitamos del apoyo irrestricto de todos. El sector turístico es clave para alcanzar este objetivo. Precisamente circuló en estos días del feriado un video muy animado de una diversión con música, etc., en Montañita. Si vemos de que hay sitios o sabemos de que hay sitios como este, para el feriado de diciembre, ¿qué acciones concretas va a plantear usted? Sabemos que todavía no se toman, pero ¿qué acciones concretas va a tomar usted? Va a plantear a efectos de que esto no vuelva a ocurrir porque estamos en pandemia. Y ese es el siguiente tema que le quiero tocar sobre precisamente los incrementos o no incrementos en cuanto a uso de UCI y de emergencias por COVID. Bueno, nosotros desde el día viernes activamos el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y lo integran diferentes instituciones, no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados. Cada uno articuló sus planes de contingencia según el ámbito de sus competencias. Entendamos de que si no tenemos el apoyo de la ciudadanía, ni el gobierno central, ni los municipios, los gobiernos locales, vamos a lograr con nuestros objetivos que es desacelerar el nivel de contagio. La humanidad no ha podido controlar este virus. Hoy en día no existe una vacuna, ni existe un medicamento que nos permita curar esta enfermedad. Lo que tenemos es factores que nos permiten bajar el nivel de riesgo en los contagios y de esa manera no colapsar los hospitales. Hoy en día los hospitales del Servicio Público Ecuatoriano, del Ministerio de Salud Pública, no están colapsados. Toda persona que requiera de atención médica oportuna la está teniendo. Hoy tenemos capacidad en camas prehospitalarias, estamos al 65% de capacidad y tenemos camas UCI según los hospitales donde vayamos. Hay hospitales que están al 95%, hay hospitales que están al 80% de capacidad. Esto es dinámico. Mientras bajamos la guardia, mientras nos confiamos, mientras bajamos las manos, se acelera el nivel de contagio y mucha gente ocupará las camas UCI. Mientras nos cuidamos, actuamos con responsabilidad al cumplimiento del protocolo de bioseguridad, vamos a bajar el nivel de contagios y vamos a desacelerar la infección para de esa manera que los hospitales no se colapsen. Romel, el incendio Procarsa, ¿cómo sigue? ¿Ya se logró aplacarlo, se logró terminarlo o todavía se encuentran en remoción de puntos de fuego? Hemos tenido dos actividades en este incendio. La una inició el día domingo. Los bomberos de Guayaquil, de San Borrondón, de Durán, de Daule, de varios cantones de la provincia del Guayas, cerca de 400 elementos pudieron controlarlo y pudieron sofocarlo. La magnitud del incendio o la metodología de este tipo de incendio es que corren con el riesgo de volverse a encender por el material al cual se encuentra expuesto este incendio. El día de ayer a las 2 de la tarde, la otra parte, que no tenía nada que ver con el incendio del día domingo, la otra parte de la fábrica se incendió. Se controló la situación. Tuvimos más de 400 bomberos, entre oficiales y tropas, cerca de 60 unidades combatiendo este flagelo. Hasta el día de hoy en la mañana está controlado. Ya ha bajado la magnitud del fuego. Hemos creado un puesto de mando unificado donde estamos articulando las estrategias con el alcalde de Durán, con las diferentes instituciones que nos han dado apoyo desde el inicio de este incendio, como la prefectura del Guayas, la alcaldía de Guayaquil, la empresa privada, etcétera, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, dándole todo el apoyo que requieren los bomberos para poder hacer su trabajo. Hasta el momento, el incendio se encuentra controlado. Ya está apagado casi en un 60%. Esperemos que en lo que va el día ya lo podamos apagar totalmente y de esa manera se puedan dar las investigaciones de qué creó este incendio. Muchas gracias, Rommel, por haber estado con nosotros esta hora en la mañana, por su completo y detallado informe para la ciudadanía. Gracias. Nos volveremos a ver dentro de los próximos días para conocer cuál es la actividad que están planificando. Muchas gracias. Volvemos inmediatamente.